¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Vámonos sabroso, eh! Este es el señor Polo Montañez ¿Cómo dice? A veces tengo ganas de volver ¿Cómo dice? Ahí está para el novio de Janer Me lucha la voz Capacito Ándale con sabor, eh Ahí está para el 1, 2, 3, 4 ¿Cómo dice? Sé que ya no está, que ya no existe más Ahí está para Maggi Ahí está el Dominic Janer, ya te enamoraste de la voz ¿Cómo dice? Vámonos con sabor, eh Vámonos, ¿qué dice? La felicidad Ahí está para el mil amores Sí, porque ya me dio Ya empecé a sudar, güey Ándale No aguantarás ¿Cómo dice? Ahí está para Maggi El alumno Esa es lo, gracias Ándale con sabor, eh Dice Ahí está para el Erasmo Ahí está para el flaco de Nueva York Que ya no está, que ya no existe más Ahí está el amor ¿Qué dice? ¿Qué qué? Te quema de mi corazón Aguantas más Ándale sabroso Ya se me estaba olvidando, eh Que ya no estés Encuentres la Ahí está para el guarancón De la salsa Saludos para Melinda Hermosa Y hermosa y más preciosa Malita De Canetita De Canetita De Nicomán Saludos para Melinda Mismayi Pero quisiera un día poder ¿Cómo dice? Ándale machito Ahí está para el uno, dos, tres, cuatro Ya sacó las chelas, eh Y los pasitos de la burra parda Perderme en tu niñez Y yo no me sueño Y nada más A esa para que se corten las venas La amiga Sol Venga le sabroso, eh ¿Cómo dice? Pinche pionero Ya te descubrimos, cabrón Sé que ya no estás Que ya no existes Ahora sí te vamos a bañar, pionero Vas a ver, cabrón Que ya no volverá jamás Ándale Este es el ambiente nada más Llamada en la cabina de SEO Transmitiendo en vivo y en directo Desde la cabina llamada de SEO ¿Cómo dice? Ándale para el dominio Venga le sabroso, eh ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? El navegante Gavilán Es el coyote y su bata Ándale Ándale con sabor y dice Ahí está para el sonido galaxia Te quiero que se encuentre Ese güey no vino Yo solo quiero hablarte Quiero por fin Puro choro Perderme en tu niñez No te nages gris Y a poder Armarte Besarte Otra vez Y a amarte Ándale con el guabonco de la salsa Saludos para el trago pionero Es serio Y a poder Armarte Besarte Otra vez Y si era un día Volverte a ver Ándale con el señor Polo Montañez, eh Venga la salsita Amarte Besarte Otra vez Quisiera un día Volverte a ver Ahí está para mi niña Rogera la Angie Y a volverte a ver Hasta ahí Claro que sí nos dijo El gran invito musical El señor Polo Montañez Y su salsa Seguimos adelante Pues sigo